Vamos con lo primero, ¿qué es TradingView? Es una de las plataformas más usadas para hacer análisis técnico. Hay muchas herramientas, muchísimas, pero la mayoría no son necesarias. Así que voy a explicar las más relevantes, que generalmente más nos van a servir para hacer análisis técnico. Cuando entran a la página les va a mostrar algo así. Acá pueden cambiar el idioma, en este ícono, y ahí le pueden poner el que quieren. En esta página hacen clic en registrarse, y acá eligen con qué se quieren registrar. Para empezar a ver los gráficos, van a donde dice productos, super gráficos, y les va a mostrar por defecto este activo. Si ustedes se preguntan, bueno, pero ¿qué activo es este? Acá siempre está el nombre del activo que están viendo en este momento, también al costado. Ahora lo que tenemos que hacer es setear la interfaz para que a nosotros nos resulte todo más cómodo. Por ejemplo, a mí particularmente el fondo blanco no me gusta. Si a ustedes les gusta el fondo blanco, lo dejan así. Pero si lo quieren cambiar, clic derecho con el mouse, opciones de configuración, y acá donde dice lienzo, fondo, y acá cambian el color. Pueden ir probando, fíjense que a medida que yo voy clickeando, me va mostrando cómo iría a quedar. También pueden cambiar el color de las velas. En este caso, por defecto, las alcistas están en verde, y las bajistas están en rojo. Ahora, el gráfico me quedó con fondo negro, pero el resto me quedó con fondo blanco. Si quieren cambiar también el resto de la interfaz a oscuro, se van a estas tres líneas que están acá, y acá cambian el modo. En mi caso lo voy a poner oscuro. Hago clic en sí, y listo. Por la parte izquierda tenemos la barra de herramientas. Por la parte derecha tenemos las listas de activos. Todo esto es modificable, obviamente. Ya vamos a ir con eso más adelante. Vamos a empezar por la barra vertical izquierda. Si ustedes dejan apoyado el mouse, les va a decir qué quiere decir cada ícono, cómo se llama. En varios de estos íconos, si ustedes dejan apoyado, les va a aparecer una flechita al lado. Vean que aparece una flechita ahí. Eso quiere decir que si le hacen clic, se le despliega a este ícono más opciones. Cruce quiere decir que nuestro cursor se va a ver así, con dos líneas de punto que van de un lado a otro, de manera horizontal y vertical. En donde la línea vertical en la parte baja nos va a marcar la fecha, o sea el tiempo, porque todo esto es el tiempo. La parte horizontal es el tiempo y la parte vertical es el precio. Tiempo, precio. Y en el centro van a tener una cruz, que es el lugar preciso en donde están ubicados. En el siguiente ícono, si yo le doy clic en la flechita que aparece al lado, me despliega todas estas opciones. Acá hay varias que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, línea de tendencia, línea horizontal, canal paralelo. Lo que yo hice es, a algunas opciones, marcarlas como mi favorita, como mi herramienta favorita para tenerlas siempre a mano. Cuando ustedes hacen clic en una opción como favorita, se les habilita esta barra que está acá, en donde acá están todas las herramientas en donde ustedes le dieron clic en la estrellita. Y entonces siempre las van a tener a mano, a esas herramientas. Las pueden mover haciendo clic acá, dejando sostenido, la pueden arrastrar a donde quieran. Entonces, si yo hago clic en semirrecta, en favoritos, ahí me apareció la opción semirrecta, acá. Y si la saco, desaparece. Bueno, línea de tendencia, una de las principales herramientas. Hacen un clic y sueltan el botón y ya pueden mover a donde quieran. Y después, haciendo otro clic, hace el dibujo. Una vez hecho el dibujo, se puede modificar. Si pasan el mouse por la línea, van a ver que aparecen dos puntos extremos. Si yo dejo clickeado en uno de esos puntos, puedo mover la línea a donde yo quiera. La puedo modificar. Un tip muy interesante, si quieren hacer la línea derecha, es muy difícil calibrarlo a mano. Entonces, una manera de hacerlo es dejar tocado el botón de Shift del teclado y ya la pueden hacer horizontalmente de manera perfecta. Y lo mismo si la quieren hacer de manera vertical. La levantan y dejan oprimido el botón de Shift. Ahora, ¿cómo hago para mover el gráfico así, como lo estoy moviendo yo en este momento? ¿Qué estoy haciendo esto? ¿Cómo se hace? Bueno, si dejan clickeado el botón izquierdo, sobre cualquier parte del gráfico, lo van a poder mover a donde quieran y como quieran. Hacia arriba, hacia abajo, hacia todos lados. Si usan la ruedita del mouse, el scroll, les va a hacer como un zoom. Un zoom en la parte donde estén. Si yo hago un zoom acá, pero yo no quiero estar en esta parte, puedo moverme dejando sostenido el clic izquierdo hacia otro lugar. Y hacer zoom in o zoom out. Hay dos variantes más, que son mover esta barra y mover esta barra. ¿Cómo se mueven? Si ustedes pasan el mouse por la barra, el puntero cambia de forma y aparecen dos flechas. Si dejan el clic izquierdo del mouse sostenido y lo mueven, pueden hacer esto. Que es que lo estira hacia un lado y lo comprime hacia el otro lado. Lo mismo con la barra vertical. Si dejan clic izquierdo sostenido, pueden comprimir hacia un lado y expander hacia el otro lado. Entonces, con todo esto, ustedes acomodan el gráfico como quieran. Cualquier herramienta es configurable y modificable a esos gustos. Por ejemplo, esta línea que yo hice acá de tendencia, si le hago doble clic con el botón izquierdo, me aparecen una serie de opciones. En la parte de estilo, lo más importante de esto es que ustedes pueden cambiar cómo se ve esa línea. Con qué color. Por ejemplo, yo la quiero poner en celeste. Quiero que sea línea de puntos. Y acá mismo, en donde está el color, pueden elegir la opacidad de la línea. Fíjense acá cómo va a cambiar la opacidad. Y el grosor. Otra opción interesante. Esta que está acá. Si ustedes quieren ya dejar predeterminada que las líneas de tendencias van a tener cierto grosor y cierto color, ustedes pueden guardar como ponen, por ejemplo, línea de tendencia. Ya queda guardada esta opción como línea de tendencia. Entonces, la próxima vez que hagan una línea, si se las ponen por defecto, pueden hacerle doble clic e ir de vuelta en esta opción de plantilla. Y elegir la que habían guardado, que es línea de tendencia. Aceptar y ya se modificó automáticamente. Con el botón del teclado de suprimir, habiendo seleccionado y marcado la línea o lo que hayan dibujado, lo pueden borrar y podemos ver, como pueden ver, con el botón izquierdo del mouse oprimido sobre el objeto. Otra manera de poder ver el gráfico de una forma sencilla y rápida, sin tener que estar haciendo esto del scroll, mover de izquierda a derecha. Por ejemplo, si yo lo tengo muy mal configurado, hago clic en cualquier lado con el botón derecho del mouse en esta opción. Restablecer visualización del gráfico. Clic y ya les deja una vista mucho mejor para operar. Y después lo pueden modificar de manera manual. Línea extendida. Hacen clic, un solo clic, sueltan el clic izquierdo y ya les hace la línea. ¿Qué es la línea extendida? Es una línea que se extiende en las dos direcciones de manera infinita. No tiene una finalización. ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, si yo dejo la línea ahí, porque la estoy apoyando en esta zona, la paso por esta zona y esta zona, y veo una posible línea de tendencia que quizás se respete en un futuro, entonces yo ya no me tengo que preocupar por seguir extendiendo esta línea si hubiera dibujado esta línea de tendencia que tiene un principio y un fin. Ya me quedó extendida para siempre. Entonces cuando el gráfico se siga desarrollando, la línea va a seguir ahí. Obviamente también esto es modificable. Doble clic con el botón izquierdo y pueden cambiarle todas las opciones que quieren. agregarle texto si quieren. Línea horizontal. Es simplemente una línea que a donde ustedes la hagan es una línea horizontal que se extiende de manera infinita. También lo mismo. Se puede mover de vuelta a donde ustedes quieran y haciendo doble clic, como siempre, pueden modificar todos los atributos. Pueden guardar los atributos también. Esto sirve para marcar más que nada soportes y resistencias. Luego tenemos la línea vertical, que es modificable de vuelta como ustedes quieran. Les va a dejar marcada la fecha en donde está ubicada esa línea. Después tenemos una opción de canal paralelo, que es otra interesante, que es para hacer básicamente canales. Hacen clic en algún punto de interés, sueltan y una vez que mueven, buscan otro punto de interés. Por ejemplo, este. Y una vez que hacen clic, extienden, mueven el mouse para donde ustedes quieran y ya el canal está formado. Y ustedes, por ejemplo, lo pueden mover, por ejemplo, acá. Entonces yo acá determiné que esto puede ser o es un canal en donde el precio se suele mover en estas líneas. La parte alta y la parte baja. El canal es modificable. Si ustedes pasan el mouse, les aparecen varios puntos. Cuando agarran un punto, puede volver a modificar. Ensanchar, afinar, como ustedes quieran. Se puede cambiar también con doble clic los colores. Todo esto es a gusto de cada uno. Una vez que abrimos acá, tenemos retroceso de Fibonacci. Les voy a dejar por las dudas arriba a la derecha un video donde explico cómo se usa. Y también tiene una fundamentación teórica que es muy interesante que la conozcan. Que también lo tengo en un video en el canal. Es para calcular los retrocesos de los impulsos. Ya estamos entrando en un terreno de análisis técnico. Que eso lo explico en el primer video que tengo en este canal. Que también lo dejo acá arriba a la derecha, por si lo quieren ver. Que de hecho, si quieren usar TradingView, tienen que saber análisis técnico. Es fundamental porque si no, no van a saber qué están marcando y qué están dibujando. Vamos con más opciones. Clic en las flechitas a ver qué más aparece. Y acá tenemos opciones de dibujos. Por ejemplo, el pincel, que es básicamente, ustedes pueden hacer dibujos. Con Control Z les retrocede una acción que hayan hecho. Es como el Water, el Paint. Acá arriba les aparecen opciones del pincel. O sea, el grosor, el color, la opacidad. ¿Cómo se borra esto? Hay varias opciones. Una opción es agarrar de vuelta el cursor, seleccionen y botón de suprimir. Otra opción de borrar muchos dibujos, por ejemplo. Yo hago muchos dibujos, selecciono el cursor, dejo clickeado el botón Control del teclado, lo dejo tocado y oprimo el botón izquierdo del mouse y lo dejo clickeado. Y me abre una herramienta de selección. Entonces, yo selecciono lo que quiero, me selecciona todo ese sector y, por ejemplo, ahora le doy al botón de suprimir y me borra eso. Voy a hacer de vuelta acá y me borra lo seleccionado. Tenemos una opción de rectángulo también que es muy útil para marcar zonas, zonas de esporte, resistencia. Y una vez dibujada, de vuelta, doble clicke y pueden cambiar lo que quieran, el fondo, los colores, la opacidad, todo. Pasan el mouse y les aparecen puntitos que hacen que puedan modificar de vuelta ese rectángulo. Que, obviamente, es un rectángulo, pero pueden transformarlo en un cuadrado si quieren. Si pasan el mouse por la línea, por ejemplo, por una de sus líneas y dejan oprimido el botón izquierdo, pueden mover el rectángulo de manera independiente. No solamente lo pueden borrar con el botón de suprimir, sino que en la herramienta de dibujo, que siempre les aparece cuando activan una de estas opciones de dibujo, también está la opción de el cesto de basura, que lo que hace es borrar lo que dibujaron. Bueno, yo les sugiero que vayan tocando y probando todas las opciones para que vean lo que hace. Yo les estoy mostrando las más relevantes, las más importantes y que generalmente siempre van a usar. Ahora vamos con este sector de acá. Tenemos la opción texto, que es básicamente que ustedes pueden escribir, por ejemplo, zona de soporte. Esto de vuelta, si dejan clickear el botón izquierdo, lo pueden mover a donde quieren. Entonces yo puedo poner acá que esto es una zona de soporte. Doble clic y pueden cambiar las opciones del texto. Cómo se va a ver, el tamaño, el color, todo a gusto de cada uno. Pueden poner lechas, que está entre estas opciones. De las opciones que le aparecen acá, si hacen clic en la opción de bloquear, es una opción que hace que ustedes no puedan modificar este dibujito que hicieron. Ya sea una línea o lo que sea. Y haciendo clic de vuelta se desbloquea. Acá tienen más opciones, por ejemplo, el orden visual, si lo quieren más adelante, más atrás. Esto es ya cuando tienen muchísimos dibujos y quieren que uno esté por encima del otro. Lo pueden duplicar, lo pueden ocultar. Acá tienen la opción de guardar una plantilla de este dibujo, para que este dibujo que ustedes hagan se haga siempre de manera específica y ya queda guardado. Hay una opción muy interesante acá, la voy a marcar, que es imagen. Ustedes pueden subir una imagen y dejarla en el gráfico. Por ejemplo, acá selecciono una imagen, puedo cambiar la transparencia de la imagen, clic en aceptar y ahí está la imagen. Y la puedo mover a donde quiera. Yo puedo poner, por ejemplo, un recordatorio, una nota de algo que me sirva. Bueno, acá tienen una opción de patrones, la que más se suele usar, por ejemplo, es esta y esta. El impulso de Elliot de ondas, que pueden hacer 1, 2, 3, 4, 5. Y después pueden hacer la correctiva, que es A, B, C, obviamente. De vuelta pueden cambiar todos los colores. Ahora vamos con todas las opciones que están acá. ¿Qué es posición corta y posición larga? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un trade y ya quieren tener predeterminado a dónde van a cerrar la operación y abrirla. Por ejemplo, compran el activo ya sea en spot, o sea, comprando el activo real o apalancados. Entonces hacen clic acá. Ustedes pueden marcar a dónde pueden hacer su toma de ganancia y a dónde va a ser su stop loss. Y ya pueden verlo de manera visual acá en el gráfico. Y acá mismo les dice cuál sería la relación riesgo-beneficio. El objetivo, ahí les marca el porcentaje de ganancia. Y en el stop loss ya les marca el porcentaje de pérdida. Entonces pueden ver todo acá ya con las cuentas matemáticas hechas. Y lo mismo para una posición corta. Si quieren ir en short, por ejemplo, marcan una zona de objetivo de toma de ganancia y marcan un stop loss. Hay otra herramienta que es relativamente nueva en TradingView, que es esta herramienta. Hasta hace un tiempo esta herramienta no existía en TradingView, al menos para usarla de manera gratuita. Hacen un clic, por ejemplo, en una parte baja, en una parte alta, sueltan, hacen dos clics, tienen que marcar una zona. Esto lo que marca es el volumen horizontal. Entonces le marco que me lo mida en esta zona, cuál fue la zona horizontal, o sea de precio, en donde más se transaccionó el activo. En donde más veces se operó. En donde mayor cantidad de volumen hubo. Como pueden ver, me marca con línea de puntos lo que sería el POC, POC. La zona de mayor interés dentro de la zona que yo le marqué que la herramienta se active. Pueden ver estas velitas horizontales. Hay algunas que son más chicas y otras más grandes. La más grande siempre coincide con el POC, la zona de POC. Que no es un punto, es una zona. Que sería, por ejemplo, vamos a dibujarla con un rectángulo. Esta zona de acá. En esta zona está el POC. Quiere decir que en toda esta zona, de todo este sector que yo elegí usar. En esta zona de precios, de este activo en este caso, de la zona de los 1934, 1930, 1900 y pico. Fue la zona donde más se compró el activo y donde más se vendió. En esta línea temporal que yo estoy eligiendo. Y en esta temporalidad en particular. ¿De qué sirve esta herramienta? Y porque yo puedo acá determinar soportes resistencias. ¿Por qué? Porque el POC suele auspiciar muchas veces como soporte o resistencia. Por ejemplo, acá como pueden ver, auspicio de resistencia. Acá de soporte y acá de vuelta de soporte. Y ahora está testeando de vuelta si va a ser o no resistencia la zona del POC. Obviamente la relevancia del POC va a depender de la temporalidad en la que estén trabajando. Mientras más grande es la temporalidad, más relevante va a ser el POC. Es una herramienta muy útil que antes no estaba en Trade Indio. Otro sector de la barra de herramientas, que es este de acá. En ese de ahí, ustedes tienen iconos. Si ustedes quieren hacer flechitas, por ejemplo. Si quieren poner corazones. Acá tienen un montón de opciones. Después, como pueden ver acá, tienen varias opciones. Acá tienen emojis, stickers, íconos. Hay muchos emojis para elegir, muchísimos. Yo puedo elegir cualquiera. Algo importante, si quieren duplicar un dibujo, un ícono o lo que sea que dibujen acá. Hacen clic sobre lo que quieren duplicar. Dejan tocado el botón de Control. Y dejan tocado el clic izquierdo del mouse. Sobre el objeto que quieren duplicar. Lo mueven y ya se lo duplica. Acá, obviamente, pueden modificar algunas opciones. Tamaño. Estas son las emociones de los traders según la ubicación del precio. El miedo y la euforia. La que sigue es una herramienta muy utilizada y muy buena. Esta que está acá. Que es la regla. Por ejemplo, si yo quisiera medir esta subida del precio desde la parte baja a la parte alta. Por ejemplo, hasta acá. Estoy midiendo la parte alta. Entonces, acá me está diciendo el porcentaje de suba que hubo en el activo. Que en este caso sería 1600%. La cantidad de barras o velas que hay dentro de esta zona. La cantidad de días que pasaron. Si hacemos Shift, sostenido, más clic, se activa la regla. Un atajo. Hay algunas herramientas que, si ustedes dejan apoyado el mouse, les va a decir que tiene un atajo. Ahora, si ustedes quieren una regla que no se borre. Arriba de donde están los emojis. Rango de flecha y precio. Entonces, puedo hacer lo mismo. Medir desde abajo hasta arriba. Y esta se queda guardada. No se borra. Después tenemos una opción de lupa. Acá. Que es básicamente que ustedes seleccionen una zona, un sector. Dejando oprimido el botón izquierdo del mouse. Y le amplifica esa zona. Que sería exactamente lo mismo que hacerlo a mano. Pero bueno, si lo quieren hacer así, es una forma más rápida si quieren. Después tienen una opción de imam. ¿Para qué sirve la opción de imam? Por ejemplo, si hacen una línea de tendencia. Una línea extendida. Van a ver que, cuando muevan el dibujo, la línea va a tender a pegarse a ciertas velas. Depende cómo se muevan. Obviamente, esto, según la temporalidad donde trabajen y el zoom que tengan, va a ser más cómodo o más incómodo. Ahora, supongamos que ustedes quieren hacer un montón de líneas, de rectángulos. Pero claro, cada vez que hacen un rectángulo, cuando quieren hacer otro, la herramienta se fue. Se perdió. Y de vuelta tienen que hacer clic en la herramienta para que aparezca. Bueno, hay una opción que es esta, que está acá, que bloquea el modo dibujo. Entonces, hacen clic ahí. Y ahora ya siempre pueden hacer un dibujo sin tener que volver a hacer clic en la herramienta. O, por ejemplo, una línea de tendencia. Y siempre les va a dibujar líneas de tendencia. O sea, ya se queda en el modo dibujo. Ahora, ¿ven esta barra de favoritos que les dije que esto se activaba cuando ustedes hacen clic en una estrellita que aparece y desaparece en la parte de favoritos? Bueno, si a ustedes les molesta esto, quieren sacarlo, que no se vea, acá tienen una opción que cuando ustedes cliquean en la estrellita, la barra de favoritos desaparece. Y si la quieren de vuelta, hacen clic en la estrellita y vuelve a aparecer. Con esto terminamos de ver todas las herramientas de la barra izquierda. Acá, en este recuadro, donde está la lupita, ustedes buscan el activo que quieran analizar. Le dan clic y se despliega un menú de búsqueda, en donde ustedes escriben el ticker del activo. El ticker es el símbolo bursátil que representa de manera simplificada al activo. Por ejemplo, el ticker de Coca-Cola, pongo Co y aparece Coca-Cola. El ticker de Bitcoin es BTC. Les va a aparecer muchas opciones. Fíjense que tienen opciones acá y opciones acá. Si buscan activos del mundo cripto, céntrense siempre en esta opción. Y si buscan acciones, pongan esta opción. Ahora, ¿qué es esto que está acá? Estos son los proveedores de liquidez del activo que ustedes seleccionaron. Porque no hay un solo gráfico, por ejemplo, para Bitcoin. Hay tantos gráficos como proveedores de liquidez haya. Por ejemplo, tenemos Binance, Coinbase, Kraken, Bitfinex. Hay muchísimos. Ustedes eligen el que más quieran. El precio es aproximadamente en todos el mismo. Pero varía la cantidad de gráfico que pueden ver en el tiempo. Algunos tienen más información que otros del activo que están eligiendo. El de Bitstamp es uno de los que más información suelen tener de Bitcoin. O sea, que más historia pueden ver en el gráfico. Por ejemplo, te llega hasta el 2012. Que es mucho mejor que tener un gráfico que arranca desde el 2020. Porque acá pueden ver más información de lo que pasó hace mucho tiempo. Este gráfico se ve así porque yo tengo activada la opción logarítmica. ¿Qué es logarítmica y qué es normal? Que son las dos opciones que se suelen poner para visualizar un gráfico. Lo tengo explicado en mi video donde resumo el libro de análisis técnico. Ahí explico qué es la opción normal y qué es la opción logarítmica. ¿Cómo se cambia esto? Clic con el botón derecho sobre la barra lateral derecha. Donde están los precios. Clic. Acá tienen las opciones de normal o logarítmico. Vean que se ve diferente el precio. Miren cómo se ve el Bitcoin logarítmico. El gráfico normal. Y vean que así se ve diferente el gráfico. Vean ese video para entender la diferencia entre cada uno. Ahora, otra opción que hay acá. Por ejemplo, al lado de la lupa hay un botón de más. Si ustedes le dan clic, van a ver que dice comparar el símbolo. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes pueden comparar este activo con otro. Por ejemplo, lo quiero comparar con Ethereum. Y Ethereum es ETH. Por encima tenemos a Bitcoin y abajo tenemos a Ethereum. Entonces pueden comparar qué hizo cada uno en relación al otro. Lo que sigue después del sector de comparación son las diferentes temporalidades. Esto que está acá. Si ustedes hacen clic en la estrellita, les va a poner como favoritos los que ustedes determinen. Que son los primeros que se van a ver. Yo puse como favorito el de 4 horas, el de la diaria, semanal, mensual y la anual. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que lo que ustedes tengan activado acá es lo que representa una vela. Por ejemplo, la M que es mensual. Lo que quiere decir es que cada una de estas velas que están acá representan un mes. Que si pasan el mouse y lo dejan sobre esa vela, abajo les va a aparecer a qué mes representa. En la barra de tiempo. Estas son velas semanales, donde cada vela representa una semana. Velas diarias, cada vela representa un día entero. Cuatro horas, cada vela representa cuatro horas. Y podemos ir más atrás, podemos ir a un minuto. En donde cada vela representa un minuto. Este gráfico se mueve rapidísimo. No es conveniente operar en gráficos o analizar gráficos de temporalidades chicas. Porque van a encontrarse con mucho ruido. No van a entender bien lo que está pasando a escalas más grandes. Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. Es este icono que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden ver el gráfico no necesariamente en velas. Que estas son velas japonesas. Pueden verlo de otra manera. Por ejemplo, pueden verlo con líneas. Entonces pueden probar cada tanto, ver cómo se vería el gráfico, pero con líneas. Esta es otra que se llama Renko. Algunos analistas lo usan mucho. Gráfico de barras. El que más se usa es el de velas japonesas. Lo que sigue es el sector de indicadores. Le hacen clic. Por ejemplo, RSI. Índice de fuerza relativa. Y lo encuentran como índice de fuerza relativa, no como RSI. También pueden, a los indicadores que quieran, marcarlos con una estrellita. Se les va a poner en el sector de favoritos. Luego voy a hacer un video específico sobre indicadores. Sobre ciertos indicadores puntuales. Para qué sirven y cómo se usan. Una vez que ponen un indicador, como por ejemplo el RSI. Si quieren verlo en pantalla completa, cliqueando en la zona donde está el RSI. En cualquier lugar, doble clic y les aparece el gráfico en pantalla completa. Doble clic en cualquier lado, vuelven al gráfico que estaban viendo antes. Esto se puede agrandar acá también. Si pasan el mouse por esta parte, acá hay una flechita que dice colapsar panel. Y temporalmente queda oculto. Pasan el mouse de vuelta por acá, ponen restaurar y aparece de vuelta. Los valores del gráfico del RSI pueden ser modificados. Hacen doble clic, les va a aparecer el color. Lo pueden cambiar si quieren, para que se vea mejor el grosor de la línea también. Incluso pueden modificar las bandas de sobrecompra y de sobreventa. Si quieren ponerla más arriba, por ejemplo, a la de sobrecompra, pueden hacerlo cambiando los valores. Y lo mismo para la zona de sobreventa. Si quieren poner una línea en la parte media del RSI, pueden irse a la parte de líneas, línea horizontal, dibujan la línea. Y si la quieren poner exactamente en el valor 50, le hacen doble clic en coordenadas, ponen el número 50. Para medias móviles, la manera tradicional es poner una por una. Entonces lo que hago es poner un indicador que me permite poner varias al mismo tiempo, pero no me ocupa espacio en cantidad de indicadores. Entonces uso este, que es el Marconi de microfinanzas personales. Podés elegir varias medias móviles y permite elegir el tipo de media. Después acá pueden cambiar el estilo, cómo se ve, los colores. Al principio viene seteado de cierta manera. Yo desactivé varias cosas como para que solamente se me vean las medias móviles. Y ya. Cuando ustedes pasan el mouse por el nombre del indicador, van a ver que les aparece un ojito. Si le hacen clic, se va el indicador, o sea, se oculta. Esto es por si quieren ver el gráfico sin las medias. Para agregar el volumen, lo mismo, van a indicadores y ponen volumen. Le dan clic y les aparece. Le dan doble clic a las barritas y les va a aparecer para modificar cosas. Yo, por ejemplo, lo que modifiqué es que no quiero que por defecto me lo muestre con barras rojas y verdes. Porque confunde. Entonces yo directamente lo dejo todo de un mismo color. Y se activan. Esta opción es como una media que les hace del volumen promedio. Entonces ustedes pueden ver con una línea si hay algún que otro volumen que sobresale de la media del volumen. Con estos tres indicadores ya pueden hacer un buen análisis técnico y aprovechando al máximo la versión gratuita. Ya que con el de las medias móviles le estamos metiendo varios indicadores en uno solo. Por esta zona vamos a tener el botón de me gusta, el botón de suscribirnos. Si todavía no tienen cuenta, se pueden registrar con mi link de referido. Que van a tener un beneficio que es el que pongo en la descripción de este video. Tienen una opción de alarmas que también lamentablemente en la opción gratuita solo les deja poner una alarma. Pero bueno, al menos es una alarma. Le dan click y ustedes pueden elegir acá cómo quieren que se active la alarma. Por ejemplo, si ahora el precio está en esta zona y yo quiero que se active cuando el precio caiga, voy a poner menor que. Y acá pongo el precio. Por ejemplo, elijo el precio 25.000. Y si el precio cae por debajo de 25.000, se va a encender la alarma. Y me va a notificar de diferentes maneras. Me puede enviar al mail. Si tengo abierto el TradingView, va a sonar una alarma con un sonido. Le puedo poner fecha de vencimiento también. Hasta cuándo quiero que dure o que dure de manera indefinida. Y acá en el sector de notificaciones pueden elegir cómo quieren que les avise de esa alerta. Y pueden elegir un mensaje por si ustedes no se acuerdan por qué pusieron esa alerta. Entonces cuando la alerta suene, les va a aparecer el mensaje que ustedes predeterminaron. Esta línea de puntos es la alarma que ustedes pusieron. Ahora, si ustedes oprimen clic izquierdo sobre la alarma y la mueven, pueden cambiar la alarma por acá. Ahora cuando la alarma suene, la alarma se elimina, se borra. Si quieren otra, tienen que volver a crear otra alarma. ¿Y cómo borrar esta alarma? ¿Cómo eliminarla? Fíjense que acá, cuando estoy moviendo, al costado aparece una X, una cruz. Si le hacen clic, pueden eliminar la alarma. También tienen un menú de alarmas acá, donde está este reloj. Todas las alarmas que ustedes pongan, les va a aparecer acá. Incluso el historial de alarmas. Y por acá mismo también, la que tienen activa en este momento, la pueden eliminar. Esto es importante saberlo porque muchas veces ustedes pueden poner una alarma, y como no pueden poner más de una porque estamos en la versión gratuita, a veces les dice que ya tienen una alarma activada. Y entonces no les deja poner otra. Pero no la encuentran. Porque se ve que la pusieron en un lugar que quedó muy lejano y no la ven. O la tienen en un activo que no se acuerdan cuál es. Entonces van a la opción esta, y la pueden encontrar fácilmente por acá. Y la eliminan. Vamos con lo que sigue. ¿Qué es esto de acá que dice reproducción? Si yo le doy clic, fíjense lo que pasa, se me activa una especie de tijera donde yo puedo ocultar información. Por ejemplo, puedo ir para atrás, acá. Entonces yo acabo de borrar del gráfico todo lo que seguía, toda la información que seguía. Entonces, ¿esto para qué sirve? Sirve, por ejemplo, para hacer lo que se llama backtesting. Porque ustedes pueden hacer un análisis. Por ejemplo, pueden marcar una línea de tendencia acá, pueden marcar una zona de resistencia. Y ustedes pueden hacer prácticas, ejercicios de práctica, para proyectar qué podría llegar a ser el precio y ver si les sale bien o si les sale mal esa proyección que hicieron. Entonces, una vez que hacen el análisis, pueden hacer clic en play acá y van a ver cómo el gráfico se va moviendo solo con toda la información que yo había borrado del activo. Pueden aumentar la velocidad en 10x. Obviamente, traten de irse a una zona del gráfico sin ver lo que pasó. Si lo quieren sacar, acá en la cruz lo sacan. En este sector lo que tenemos es el ícono del activo, el nombre, la temporalidad y el proveedor de liquidez. Y acá tienen la variación porcentual que está haciendo en este preciso momento. En la temporalidad diaria, que tiene un menos 0,02%. Y acá sería el gráfico de Bitcoin contra el dólar estadounidense. O sea, lo que está queriendo decir es que cada moneda va a costar lo que diga acá. Un Bitcoin, por ejemplo, ahora está costando el precio que dice acá, que es el mismo precio que dice acá. Vamos a ver todos estos botones, los más importantes. Bueno, primero, ustedes cuando hacen un diseño, supongamos de X cantidad de indicadores o cierto indicador, o con ciertos dibujos, pueden guardarlo a la plantilla, digamos. La guardan y le ponen un nombre, guardan el diseño. Entonces les quedan los diseños guardados. Y después cuando quieren entrar a otra plantilla, van a otra plantilla. Yo, por ejemplo, tengo esta, que tiene este indicador en particular, donde ya tengo configurado la plantilla para que se vea así. Entonces no lo tengo que dibujar todo el tiempo. Si hacen clic en este botón que está acá, les va a mostrar el gráfico en pantalla completa. De hecho, con doble clic puedo sacar incluso el indicador que tengo abajo. Con escape pueden salir de esta pantalla. Ahora, si a ustedes les pasa esto, que no ven toda la lista de activos que tenían, tienen que simplemente tocar este botón que está acá y vuelve a aparecer la lista. Y si lo vuelven a oprimir, desaparece. Acuérdense de modificar el horario a su región, en la región en la que estén. Hacen clic y ponen acá en donde ustedes están. Acá hay una camarita que es interesante. Les copia la imagen o descargan la imagen del análisis actual que ustedes están haciendo. Este sector, que parece que termina ahí, pero no. Tienen más información abajo. Si yo subo esta parte, van a ver que puedo bajar. O incluso bajar ahí. Tiene una barra para subir y bajar. Y van a ver, por ejemplo, que hay como una especie de indicador que me está diciendo cómo está la sensación del mercado. Si es momento de comprar, de vender. Yo no le daría mucha bolilla. No le haría mucho caso a lo que diga esto, la verdad. Bueno, ahora vamos a este sector. En este sector se pueden configurar y modificar varias cosas. Por ejemplo, si hacemos clic en el ícono de más, lo que podemos hacer es agregar más activos a esta lista. Ahora, supongamos que yo tengo este activo y no lo tengo en esta lista. Si yo lo quisiera agregar a la lista, para que ya me quede guardado acá, lo que tengo que hacer es, apoyo el mouse sobre el nombre del activo y van a ver que aparecen tres puntitos. Acá. Clic. Añadir a lista de seguimiento. Y ustedes hacen clic en donde lo quieran agregar. Yo, por ejemplo, ya la tengo agregada acá, a esta lista. Acá tienen listas, donde ustedes pueden crear, importar listas, eliminarlas si quieren. Si pasan el mouse por un activo, si le dan clic, se marca. Esto es para que ustedes puedan marcar, hacer como marcadores. Dentro de esta gran lista, tengo como dividido en sectores. Para hacer eso, tienen que hacer clic en los tres puntitos estos y clic en añadir sección. Entonces, acá apareció la sección que yo acabo de añadir. Dice sección 1. Ahora lo que hacen es doble clic y ya le pueden cambiar el nombre a la sección. Yo acá puedo agregar, por ejemplo, este activo, lo muevo de esta sección y la muevo a esta sección. Así como lo agregué, lo puedo eliminar simplemente apoyando el mouse sobre el activo que quiero eliminar. Y acá al final aparece una cruz y ya lo saqué. Entonces, ustedes acá pueden ordenar sus listas como quieran, agregando secciones. Esto es muy bueno para tener la lista ordenada. Cambio es la última variación que tuvo en relación a la vela anterior. Y porcentaje de cambio, lo mismo. Les recomiendo que vean mi video de análisis técnico donde resumo el libro de análisis técnico de los mercados financieros de John Murphy para que estudien la parte teórica. Así que nos estamos viendo hasta el próximo video.